Una de las claves para el futuro de Vitoria-Gasteiz es estar bien conectados hacia adentro y hacia afuera. Y el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz es una infraestructura fundamental para ello. Y en estos momentos podemos decir que estamos de enhorabuena, porque en los últimos años hemos ido creciendo tanto en la actividad de pasaje como en la actividad carguera. Estamos batiendo récords que no conocíamos incluso desde hace décadas. Tenemos que seguir trabajando en esta línea, lógicamente, pero también tenemos que incrementar la actividad en dos sentidos. Ampliando la plataforma aeroportuaria para generar más actividad a pie de pista y fomentando el desarrollo del polígono industrial VIAB para permitir el desarrollo de la industria en torno a la aeronáutica, para que podamos seguir poniendo en cualquier parte del mundo y en menos de 72 horas cualquier producto que se fabrica en nuestras empresas. Verás, eso es garantizado. Fueron de aeropuerto a Contoanizatea, Gure Torquizuneraco, bai bida ideak sustatzeko, bai zamalanak ere sustatzeko y bai tarea aeronáutikarekin notuta dauden industria.